Bienvenidos. En nuestro tema de hoy tenemos consejos para las manos según tipo de piel. Hablemos un poco sobre las características de los diferentes tipos de piel y los consejos para su cuidado. Piel seca. Este tipo de piel se caracteriza por tener poca elasticidad, por tener sequedad y en algunos casos de escamación. Para este tipo de piel son ideales las cremas y productos para humectar e hidratar. Piel flácida. En este caso lo que se presenta es un exceso de piel que es normal en personas de edad adulta. Los consejos para estas pieles son los masajes y las cremas reafirmantes. Piel pigmentada. La podemos ver en pieles que están muy expuestas al sol o a la manipulación de productos químicos. En este caso la recomendación es hacer masajes con mascarillas blanqueadoras y despigmentantes que ayuden a aclarar la piel. También es importante usar bloqueador solar en el área de las manos. Piel sensible. Son personas con pieles delicadas que pueden tener reacciones a algunos productos o que sufren dermatitis. Lo ideal para este tipo de piel es usar productos para pieles sensibles y también productos naturales. Y por último tenemos la piel gruesa que es la que encontramos en personas que trabajan mucho con las manos. Y en este caso es muy aconsejable las cremas hidratantes y humectantes. Y hasta aquí el tema de hoy en nuestro curso de manicure y pedicure. Los esperamos en el siguiente capítulo para conocer más sobre estos temas.